La Procuraduría General de Justicia de Nuevo León presentó a los cinco detenidos de la tragedia del Casino Royal, argumentando además que se continúa la búsqueda de al menos siete personas más implicadas en el caso. Es así que las investigaciones policiacas, las periciales, testimoniales, videos, declaraciones, huellas dactilares y la revisión de aparatos de comunicación, entre otros procedimientos legales y técnicos, llevaron a la Policía Ministerial de Nuevo León a aprender a cinco sujetos con graves, graves actividades delincuenciales y que con evidencia suficiente aparecen como presuntos autores materiales y participantes de este atentado. Ellos son Javier Alonso Martínez Morales, alias El Cabo, Juan Ángel Leal Flores Casillas o Cash, Luis Carlos Carrasco Espinosa, alias El Chihuas, Jonathan Yair Reina Gutiérrez y Julio Tadeo Berrones Ramírez, alias El Julio Rayas. He sido informado por la Procuraduría General del Estado que estos sujetos tienen presunta relación con diversos actos delictuosos graves, es decir, antecedentes, como son homicidio y secuestro que han surgido de las investigaciones, de las indagatorias, de los interrogatorios y que se trata a todas luces de personas sin escrúpulos que ya habían cometido crímenes de alto daño a la sociedad. El Ministerio Público continuará con las indagaciones sobre los cinco detenidos y profundizará sobre sus ligas con el llamado cártel de los Zetas al que han afirmado pertenecer. La Fiscalía seguirá el proceso en todos sus detalles y hasta sus consecuencias finales para que las leyes penales sean aplicadas en su máximo rigor contra quienes cegaron la vida de tantas personas inocentes. Que identificamos a más personas directamente involucradas en el diseño y ejecución del homicidio colectivo del jueves pasado en el Casino Royal. Todas nuestras capacidades, nuestro concierto con las autoridades federales, están desplegadas para lograr su captura. En el momento en que se considere apropiado, se darán a conocer sus nombres y filiación para que la población los apoye a localizarlos y denunciarlos. Reitero como Gobernador de Nuevo León que no escatimaré ninguna acción ni recurso para responder a las justas exigencias ciudadanas de castigar a los cobardes criminales que enlutaron tantos hogares nuevo-leoneses y mexicanos.